Lo mejor que sé cocinar, creo que una torta de carne que hago con papa A todo le pongo mostaza, carne con mostaza, pollo con mostaza, comidas con mostaza, algo con mostaza Arroz con pollo, todos los condimentos necesarios y tener esa gana de cocinar y me sale bien Pollo al horno No, porque es lo único que se hace y creo que me sale bien, me sale bien porque es lo único que se hace y lo hago muy seguido Entonces creo que ya tengo el secreto y los tiempos justos